Juan José, ahorita le damos tu papá. ¿Quién se hizo la niña? A ver quién es. La abuela doy para Alexa. La abuela. ¿Abuela Ru? Los abuelos. Ah, los abuelos. ¡Uy! Para el colegio. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó, mi amor? Leica, leica. De Rujita para Alexa. ¡Ay! De la abuelita Rujita. ¡Chao! De la abuelita eran las otras. De la abuelita eran las otras. El beso para el abuelito. Gracias. Gracias. Ay, me la beso. ¿Quién se comodió? ¿Quién se comodió? Es que me da pena porque este te lo regaló él. Tú ya sabes cuál fue mi regalo con mucho cariño y este fue. ¿Quién le regaló la tía Joana? ¿Eña la tía Joana? Las sandalias y la chaqueta. ¡Uy! La peinó y la maquilló. ¡Uy! Todo eso. Yo vi. Mi hijo te regala este regalito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pico! 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 Ella le dijo él. Mira para que se peine le dijo él. Eso es ciudadano. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Qué buenas! ¡Pico! ¡Mamá! ¡No! ¡Gracias! ¡ uploading! ¡Hola! 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 ¿Cómo fue que lo grabé? ¡Hola! ¡De razón que estamos! ¡Entusiasmado y con la lectura! ¡No grabé! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira el regalo! ¡Dia Omis Padre Alex Aguilar! ¡Uy! ¡Yo no sé! ¡Qué no! ¡Léa lo que hiciste! ¡Ah! ¡Bien! ¡Va bien! ¡Va bien!